¿Quieres ser locutor? ¿Quieres mejorar tu voz ante el público? ¿Quieres tú mismo grabar tus locuciones para tus videos? ¿Quieres que tu voz suene así? Era un martes por la noche Los niños elegidos se habían reunido con urgencia Yo solo quise encontrar a Periquito Y quiero que veas lo que voy a hacer No queremos que tu locución suene así ¡Hola! ¡Eco! ¡Sah! De otro tamaño, un poquito más grande Introducirlos a lo que es el mundo del proceso de una compresión Al medio o atrás Este curso está diseñado para ti Ya seas principiante o un locutor que quiera perfeccionar su técnica y su instrumento vocal Hola, soy Jaime Cuadra y este es el curso integral de locución